Loco, 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 baja. Espera, espera. Mira, mira que lo he congelado, ay, a mi también, píame, mira que las cosas faltan cuernos, mira, 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 píame, ahora pasa para allá con el caballero, pues tienes que congelar, tienes que congelar, tienes que congelar, pero aunque congeles, tienes que congelar, tienes que congelar. Déjame ver que te pille, que te pille, que te pille, que te pille, va a ir por bien, el polo este es tonto, venga, ya está abajo, ¿quién ha subido ahí? Que congelar la bomba. Ah, entonces podemos saltar. Aquí tontos, pues haciendo así, estamos arriba. Que congelar la bomba. ¿Para qué? Para poder saltar. ¿Por qué hay que subir y poner ahí la pieza? Pero a ver, Moisés, a ver, sube por aquí, leche. No, mira. Mira, sí, tío. Ahora, a mal caballero, saltar y ven así y arriba, tío. Pero se ha acusado a la bomba, claro, espera, mira. Mira. Ah, tío. Ahora va. Ah, Moisés. Pero a ver, Moisés. Gancho. Gancho, 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 gancho. Uh. Pero os pille al gancho, tío. No, se ven. Uh. Ahora, espérate, Moisés, la que saca la caja. Uh. Perfecto. Ya, loco. Todo arriba. Vale, ahora. Ahora te hago que esperar. Amal, desto, y ampucha las cajas. Cap allá. Ótale. Pero ven, tú. Tú. ¿Los sal, ven tú? Así ya está. Amal, desto, y ampucha las cajas. Ah, no, ya está. Ya. Tendrán, me hago. Joder. Al vuelo. Tú me estás andando a mí. Baja más muy, ¿o qué? No, no. Yo sí hay que tirarle más. Te lo han dicho, tío, lo han dicho. Es que si no lo han dicho. Ah, no, 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 no. Viste. Pero a mí no. Ah, casi. Y, lol, me he caído. Hay que bajar. Y yo se ha matado. A toco, pa. Joder. ¿Ves cómo a voltear había que bajar? Ponte así, tú solo puedes hacerlo. Bueno, eso que quiere decir. Tú aquí tienes que soltar un caballo, ¿no? No. De aquí no salió, ¿no? Dale, dale. A lo mejor es para que explote y puedas subir. ¿Me entiendes? No. En ralentiza. Entonces, esto llega hasta aquí y yo hago pum. Lo tío para arriba, explota y hace pum. No, no, no. En ralentizas. Le das a este y seguramente saltará a este. Pum. Llegar hasta aquí le vuelves. Que no, que ya le he dado a ese. Ah, ¿segura? Sí, pero ya va que está congelada, va. Porque no venía lo de la nube. Ya está. Mira, mira, mira. Sí, ya, vale. Póseta, tal, póseta, tal. Ahí está, tío. Vale, ya lo mismo yo. Con este, prepara que venga. No. Pero después le darán muchas. Para que le dé la bomba al boss. Claro, claro. Pues sí. Venga, ahora. Vale. Es que vaya fe. Vale, Moises. ¿Qué haces encima? Yo, por favor, prepárate. Y vaya por todo. Suicida. Pues dale. Bien. Nos queda un lado. Si somos la caña, tío. Si te lo llevo en este video. Tú, espera, espera. ¿Nos tenemos que poner aquí? A ver, por si te da la bomba. Tú, aquí hay alguien. Aquí hay pregunta. ¿Dónde van estos motos? Vamos. Sí, aquí hay una bomba. Tú, tú, tú. Seis segundos. Cinco. Cuatro. Tres. Pero cani, hostia, hasta algún parpaga, loco. Ahí, 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 ahí. Vale, aquí hay que ponerlo allí. O sea, que hay que acceder. Vale, vale. Ya está. Venga. Ahora. Toma. Toma. Ha bajado rápido, tío. Está aquí. Yo cubro. No, pero que hay que ralentizar la bomba. Ah. Esto está primero. Vale. Venga. La bomba. ¿Qué bomba? No, a ver. No, a ver. Déjame venir. Tengo que darle yo cuando salgo. Así son. Le falta el hielo. Si está el hielo. No, te he visto. A ver, me sé que no nos tiras las bombas. Claro, pues que yo no le puedo dar. Pero acá, ya que va. Yo me voy a liar. Ahora, ahora, vamos. De mi. Ahí, ahí. Y esto era el malo, malo. Ya es mal. Vamos a caer todos los dos mal. La vamos cerrada. Ahí se queda. Qué sube eso. Madre. No te maten, eh. No. 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 Qué has hecho, canastia. Pobre el gancho. Pocatel. Pocatel. No queda agua ahí. Pocatel. Salto, pues sí. Salto. Que se ha quedado buk. Se ha quedado buk. Porque estaba congelado. Ya sabemos salir robo todo. No lo he hecho nada más. No, no. No, peña. Mira. No, no. Se está congelado. Mira. Mira. Esto buk. Pero no te has congelado, tío. Sí, no, no, no. Yo lo veo esto un poco negro, Moises. El chapapote. El chapapote. Está imposible. Tú lo has congelado. Cuando quedes poco, lo has congelado. Mierda. Te congelo. Mira. Es que... Oh, vale. A ver, a ver. Está entendido. Está entendido. Lucas de Acerra. Relantizad todas las casas. Y todo. 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 Y relantizad la casa. No, porque si no, nos pillarás. Mira, este tonto ya está muerto. No te acuerdo. No, porque se han relantizado. Madre mía. El mío salta menos. El mío salta menos. Mira, que vosotros si copió el chapapote. Mierda. Aquí. No. Pero ¿por qué nosatras cagados? Es que... No. No. Por culo. No. Por culo. Uf, uf, uf. Relantizad aquella merda. Va, relantizad. La que ve Ana. La que ve Ana. Aquesta. Aquí. Su huevo. Su huevo ahí. Su huevo. Ese era mal. Caral. No es la primera, tío. Mira. De pereza y lucuria pueden acumularse para durar más tiempo. Con lucuria. Ay, yo sé que tú te echo las casas. Se ha quedado en bombar. Pobrecito. Yo no sabía. Se ha quedado en bombar. ¡Oh, como ya! Estoy mandado. Pero estás congelado. Tranquilo, me sé que rebotas. Cógeme, cógeme. Corro gancho. ¡Oh! ¿Han dicho? Si lo estoy cojando. ¡No, pero he muerto! ¡No, no, no, no! Tres. ¿Tú qué haces? ¿Para qué vas cambiando? ¡Pero te has quedado muy bien! Si no te una red, vas frotando. Pero... ¿Pero quién se ha cogido el de techo? Pero yo, yo. ¿Por qué me tiráis? ¿Y este por qué se...? ¡Ja! No, pero por si este es tú. ¡Ah, Lord! Pero déjamela blanca. Pero cogerla y tal, ¿no? El primero siempre tiene que llevar el... El gancho. Espera, que quizás no se lo toque. Au, au. ¡Rantíchala, rantíchala, rantíchala! ¡Rantíchala! ¡Aquesta! ¡Muixi! ¡Venga, Muixi! ¡Muixi! epsilon, por mí es... ¡VLsan! ¡VLsan! ¡VLADO! ¡VUELA! ¡V可以 τον permite. ¡VUELA! Gracias.